¿Soy adicto al pensamiento involuntario? Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es sólo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. ¿Soy adicto al pensamiento involuntario? Acostumbrado a vivir con el ruido de fondo de los pensamientos compulsivos, huyo de las situaciones de silencio, pues rechazo sentirme a solas conmigo mismo. Si no tengo algo en qué ocuparme, busco cualquier actividad de ocio o compañía que me permita escapar de mí mismo. Al estar habituado a los pensamientos compulsivos, me siento incómodo sin ellos. La mayor parte de mis conversaciones diarias no son con otras personas, sino con el flujo de mis pensamientos. Y con ello, he terminado por convertirme en un dependiente del fantaseo involuntario, lo cual me lleva sistemáticamente a perder contacto con mi vida presente. Y si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Aquí y ahora. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practícala aquí y ahora. Practica la atención a 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 la atención a